Con pocos golpes, ¿de acuerdo? Vale, ¿veis? Tenemos cuatro conos. Empezamos con los golpes. Tenéis que venir al cono y con un golpe dar los máximos pasos posibles. Pasamos por delante, por detrás y al canasta. ¿Vale? Queda claro. Tenéis que estar todo el rato. Primero de derecha, vamos a la otra canasta y con la izquierda. ¿Vale? Con cuatro filas, una hacia cada canasta y sin parar. Para. Eso, pero moviendo los pies más rápido. Y pocos botes. ¿Vale? Vamos. Cuatro filas. Una delante de cada cono.